Soy el doctor Arturo Plasencia Hernández, jefe del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Hoy vamos a tocar el tema de las infecciones respiratorias en la infancia. Muy importante el resaltar que las infecciones respiratorias son de dos tipos, las virales y las bacterianas, de acuerdo a lo agente causal. Representan una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo y es la principal causa de morbilidad, es decir, de producción de enfermedades en el mundo y México no es la excepción. Los principales factores de riesgo son la falta de higiene, el hacinamiento, la desnutrición y la falta de vacunación y muy importante resaltar, sobre todo en los niños más pequeños, los lactantes, la falta de alimentación al seno materno. Es muy importante considerar el hecho de la vacunación oportuna máxima en estos momentos de pandemia o de emergencia sanitaria. Esta no debe ser impedimento para que los niños vayan a ser vacunados, claro que tiene que ser con todos los cuidados necesarios y suficientes. Las infecciones virales son muy importantes el que las tengamos en consideración, no solamente por la emergencia que estamos viviendo hoy. Por eso es muy importante tener ahora presente los efectos de la prevención. Las principales recomendaciones son tener a los niños vacunados, tener a los niños cuidados de otros adultos que tengan infecciones, darle lactancia materna a los niños durante los seis primeros meses y en los países como el de nosotros en desarrollo debe de extenderse hasta los dos años si es posible. El tener el esquema completo de sus vacunas debe ser muy importante también a pesar de que estemos en la pandemia y tener todos los cuidados necesarios y suficientes. La alimentación, la aportación de vitamina C, etcétera, deben de ser las principales recomendaciones para los niños. Recordemos que en esta emergencia epidemiológica nos ha demostrado que los niños, si bien es cierto que son los menos afectados de toda la población, también tienen complicaciones mayores y evidentemente los niños son infectados por los adultos, por descuido de los adultos, habrá que decirlo con toda claridad. Los niños tienen que ser cuidados. Los niños mayores de dos años se deben de cubrir con cubrebocas de tela cuando salgan y se expongan y deben de mantenerse alejados de los adultos que estén positivos o que tengan sospecha de COVID-19.